Buen día, vamos a comprar el nuevo base de oro de la temporada Septiembre 2022, el Clash Fest ha llegado Septiembre es el mes del festival de Clash of Clans, de Clash Royale Es increíble Chicos, chicas, la temporada de septiembre ya está aquí Fijaros todos los objetos mágicos, fijaros la nueva aquí Y hay una estatua, hay una estatua No me lo creo, hay una estatua He visto la estatua, he visto la estatua ¿Dónde está la estatua? ¿Dónde está? La he visto Os prometo que la he visto Aquí está, la última Tenemos un regalo, un regalo gratis en el pase de plata No hace falta comprar el pase de oro Si queréis comprarlo, por supuesto, con el código aniquilo Pero está ahí, está ahí Lo que llevamos tiempo buscando Esa llama que coge con un puño de un bárbaro Mirad, está ahí abajo ¿Y por qué lo he sabido? Porque aquí, en la zona de antes, me salía abajo un edificio Y digo, ¿un edificio? Efectivamente, chavales Tenemos, tenemos un nuevo obstáculo Una nueva decoración para nuestra aldea en la marca 2450 ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Es gratis! Gracias a todos por colocarlo De verdad, gracias por el apoyo Soy los mejores Recordad que gracias a eso puedo seguir creando vídeos diarios Vídeos todos los días para vosotros, ¡gratis! Así que compramos, compramos, compramos el pase del Clash Fest Lo primero que voy a hacer Ojo, hay que hacer desafío Hay que hacer desafío Veamos ¿Alguien necesita tropas? Sí, necesitan tropas Pero con donación rápida Ojo, cuidado Que con donación rápida Nos puede costar demasiadas gemas Porque aún no tengo el valor de una gemas No, me queda otro ataque Un ataque, un ataque, un ataque, un ataque Vamos, vamos, vamos Un ataque Espérate que creo que no tengo en el castillo de clan tropas Y eso puede pasarme factura A ver, a ver, a ver Reforzar Reforzamos con nueve ¡Monta! ¡Puercos! Venga, busquemos esta misma Sí da igual, sí da igual Le voy a hacer el 100% O por lo menos vamos a lucharlo A ver si hay aquí un Tesla Parece que no, perfecto Venga, a reventarlo, mi gente Ya ha empezado Septiembre ha empezado El festival de Clash of Clans Es una buena skin, ¿eh? Es una buena skin Por supuesto, la del Rey Píxel me gusta mucho más Que era una skin legendaria Pero bueno, tenemos la del Clash Fest Que creo que van a sacar una skin cada año Primero han sacado el Rey Luego sacarán la Reina En Septiembre de 2023 Luego la Luchadora En Septiembre de 2024 Y puede que el Centinela lo coloquen en alguna En alguna oferta O algo así Siempre Normalmente están haciendo lo mismo, ¿vale? Aquí abajo creo que va a ser guay Si ponemos esto aquí ¿Vale? Antes de que le dispare el mortero Vamos a engancharle las tropitas Voy a ver si puedo ir al centro Si pongo aquí todo Van al centro Perfecto Esto por aquí Y estoy mirando el P.E.K.K.A. La verdad es que el P.E.K.K.A. Lo he colocado súper bien Así que estoy feliz Voy a colocar esto aquí Y terremotos Pa, 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 pa Cabranzona, cabranzona, cabranzona No quiero perder el Rey Pero no le está apuntando al Rey Esa torre infernal ¿Qué ha sonado? Ah, vale, vale, vale Creía que estaban tocando al timbre Ha sonado una simple alarma del iPhone Vale, estamos bien Centinela ¿Dónde estás? Te doy Le doy a la habilidad Espectacular Vale, el Castillo del Clan No ha salido nada Así que vamos a aprovechar Para soltar el veneno A los héroes En cuanto se muevan Un poquito ¿Vale? Que va a ser por aquí Porque madre mía Lo que está enganchando ya Ahí estamos El Castillo del Clan Sigue bien jargueo Y la Reina está empezando A darle duro Vale, pues Para distraer un poco Hacemos esto y esto Esto y esto y esto Para romper Y no tenemos más hechizos Vale, las Reinas Se están cargando De la catapulta Antes que del Rey Eso que el Rey Estaba matando a mi A mi luchadora Pero como he dicho Con el veneno Que le hemos lanzado al Rey Porque no ha salido nada Del Castillo del Clan Lo hemos gozado Voy a abrir ya esto Porque vamos lentos Y yo quiero velocidad Quiero mi caballería Ultra pesada Los montapuercos Imparables Tienen que conseguir El 100% Como habíamos comentado Para eso teníamos La curación Ahí está Y vamos Vamos Dame ya Los puntos Que quiero empezar A completar Este pase de temporada De Clash of Clans 100% Me gusta Son 31 copas El otro día Me bajaron Me bajaron de leyenda Porque no ataque En los primeros días De temporada Pero la verdad Es que Con jugar Los últimos 10 días Conseguí 400 copas No hace falta Estar todo el rato Porque luego Cuando llega A un límite La verdad Es que te peinan Siempre Hay que tener Mucha potencia Y jugar demasiado A Clash of Clans Vale Ha llegado el momento Veamos Veamos Dame la recompensa ¡Sí! Donaciones por una gema Es que me encantan Las donaciones Vale Los beneficios Como ya sabéis Son buenísimos Porque empezamos Con los potenciadores Que al final Es más barato Mejorar Más barato Investigar Y menos tiempo Para ejecutarlo Tenemos grandes desafíos Bastante fáciles Así que vamos a por todas Quiero más ataques Y por supuesto ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Y por el regalo Que nos ha hecho Supercell En Clash of Clans Compramos el paisaje De Clash of Clans Vamos a ponerlo fácil Un like Un like Un like Todo el mundo Que esté viendo este vídeo Tiene que dejar un like Y ya está O sea, es muy fácil Y mañana compramos El paisaje de Clashfest Yo lo veo súper fácil Así que chicos ¡Dale con todo! ¡Claro que sí! Vamos a atacar de nuevo A ver si llego ya leyenda En este vídeo Venga ¿Está todo listo? Está todo listo Ah, no Falta Ah, lo gemé Gemeada total Perfecto A por ello A por ello 4922 copas Cerca De nuestra liga Leyenda La mejor liga de todos Clash of Clans Mira, 32 copitas Un ayuntamiento 13 Pues vamos a pegarle El Rey Píxel Todo está abajo Rey, reina y centinela Y luchadora Todo está abajo Estoy mirando Estoy mirando Por dónde atacar Vale, la zona más fácil Es esta Y luego Para llegar al ayuntamiento Podría ser Que aquí está Se va a ir por abajo Bueno, pues vamos a atacar Y ya Ya corregiremos abajo ¿Vale? Lanzo 1, 2 1, 2 Perfecto Ahí estamos Limpiamos zona bien Limpiamos zona Que entren todos Ahí, ahí, ahí No estoy lanzando No estoy lanzando Me había quedado En una zona roja Peligrosa Perfecto Estamos avanzando Voy a meter la primera rabia Que ya nos acercamos A una zona también peligrosa En cuanto la Vale En cuanto la catapulta Esté disparando Junto a la torre infernal Se lanza la potencia ¿Vale? Y ahora Una vez hecho eso Se lanzan aquí 2, 3 3 gigantes Se ve por aquí esto Perfecto Un hechizo de salto Que es de los buenos Seguimos avanzando El veneno No sale al castillo del clan Así que se le pone a los héroes Como antes Buenísima Buenísima Esa catapulta Pues bueno Intenta hacer algo Pero ya está Ya está dándole a tope Mi máquina de asedio Lanzamos rápidamente esto Por fuera Pues bueno Hay algunas cositas Pero no me importan La luchadora está de verdad Valiendo su peso en oro Lo está reventando todo El rey contra la reina Todos saben lo que va a pasar Rey vs reina Como no le doy a la habilidad Me peina O sea el rey me mete Un espadazo así Un collegón Que me tumba la reina Rapidito Vale La reina parece que va a caer Así que no quiero que caiga Le voy a dar la habilidad Del centinela Para que aguante un poco más Y consiga derrumbar Algunos edificios de free Fijaros lo que tengo arriba Que la verdad es que estoy haciendo Muchísimo daño Voy a destruir también La torre infernal Venga derrumba la torre infernal Se van a poner No pero ponte con el ayuntamiento Lanza llamas Al ayuntamiento A ver a ver Me ha hecho caso Me ha hecho caso O va la torre de arquera Va el ayuntamiento Vamos El lanzallamas Si que sabe de la vida El lanzallamas Si que sabe de la vida Así se hace Venga Dispárale una más Dispárale una la más Y ya que caigan los montapuercos O incluso otra más Otra más Dale con todo Dale con todo Te lo cargas Tú puedes Casi hay que lanzar la curación Vale Porque eso quema Radia demasiada potencia A ver si te lo cargas facilito Con la curación encima Los montapuercos tendrían que Que sobrevivir ¿No? Le doy la habilidad El rey Queda un cañoncito Y solo queda Solo queda ¿Qué queda? Ya me lo he cargado todo ¿No? Ah no Mira aquí Mis tres arqueritas Dándole caña Al extractor del elixir oscuro Estos extractores casi están al máximo Y la verdad es que Mola La velocidad De extracción Del elixir oscuro Es potentísima Y por cierto Tenía el almacén ahí Interesante El del almacén oscuro Ahí quería Quería juerga Chicos pues ha llegado Un nuevo regalo Con el nuevo pase Estoy muy emocionado Muchas gracias Supercell Más cositas para decorar Mi aldea Que literalmente Es que no sé Dónde la voy a poner Es que al final Voy a tener que guardar cosas Es que Esta me gusta Esta me gusta Esta me gusta También nos la regalaron Esta de aquí Esta no la regalaron Esta es que no la puedo quitar Pero es que fijaros Todas las tartas Que tengo aquí abajo ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Es una locura Es que es demasiado Tendría que quitar tartas Tendría que donarla Ojalá donar algo Tío Ojalá pudiera donar Uff No me importaría donaros Yo que sé Un árbol de estos Es que al final Lo voy a tener que quitar Hay demasiadas cosas Mira todos los fuegos artificiales Que tengo aquí Me va a dar algo Me va a dar algo Resultado Ojo que no he recogido todavía Esto Vamos a hacerlo ahora Felicidades a los que se han quedado Hasta el final del vídeo Venga Vamos 20 gemas 50 gemas Oh no no Prefiero la pala del constructor Mira ya que la tengo Esto que me da más gemas 10 10 da igual Espérate ¿Qué era? Eh Para decir más pasando Hay dos pócimas del constructor Hay dos pócimas del constructor Por 20 gemas Os voy a decir una cosa Por 20 gemas Ojo que ya han empezado los juegos también Los nuevos asaltos Vale Por 20 gemas Una Y dos Es lo que hay chavales Es lo que hay ¿Por qué? Porque literalmente Por 20 gemas Prefiero acelerar 20 horas ¿Vale? Que durante 2 horas Se acelera 20 Y la verdad es que mola mucho ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? 30 gemas Vale 30 gemas Aquí da igual lo que Bueno No da igual lo que coja Porque esto me dan 20 gemas Y yo no quiero 20 gemas Yo quiero 50 Mucho mejor 50 que 20 La verdad No hay que saber Muy listo Y luego por supuesto 100 gemas Y luego el libro universal Que me van a dar 50 ¿Y aquí cuántas gemas? También me dan 50 Oye pues ni Ni tan mal Ni tan mal Recogemos Atentos Que tengo que reclamar Una recompensa más Que llegue a los 4000 puntos 50 gemas Es que 50 gemas Son poquísimas Por el libro universal Me tendrían que dar más Fijaros Estos han sido Mis juegos del clan Del aniversario décimo El cumpleaños 10 De Clash of Clans 260 gemas Dos del constructor Y una pala Si queréis compartirlo vuestro La verdad es que Estaría bastante chulo Y lo hemos completado Todo en este vídeo Y además Los constructores A una velocidad Tremendísima Fijaros todo verde Chicos Chicas Estamos activos Siempre Aquí En Youtube Junto a Nikilo Suscribiros a mi canal Yes Os lo dejo por allí Para que os suscribáis My Yes está subiendo Vídeos guapísimos De Clash of Clans Es mi pareja Y no vean lo bien Que lo está haciendo Y por aquí te dejo Más vídeos Más diversión Ha llegado Clashfest Septiembre Festival de Clash of Clans Prepárate Que hay muchas más sorpresas Gracias Gracias Gracias.